Hola, soy Marían, represento a la librería Pernatel y bueno, vamos a ir a Sanse Stock, entonces estamos preparando toda la selección de libros que vamos a llevar. Esta es una feria que se hace ya creo que bastante importante en San Sebastián de los Reyes, que es todo un saldo de estocaje de las tiendas que van aquí de San Sebastián de los Reyes. Nosotros particularmente con la librería Pernatel, pues vamos a, siempre hacemos una selección de libros intentando ser diferentes de otras librerías que llevan, no solo los del seller y tal, no, porque además se trata de llevar libros que estén saldados. Entonces bueno, esperemos que los libros que llevemos sean del agrado de la gente, que sean curiosidades y sobre todo van a estar a buen precio. Así que nada, allí nos veremos. Muchas gracias.